Un modo de vida totalmente distinto. Él tomó un cuchillo y lo enterró en la mano de ella, como si le crucificara su mano en la mesa. Estafador, arruinó vidas, rompecorazones, ladrón, cargos por fraude. Siniestros. El Mesías asesino. Se acercaba al fin, se acercaba al fin del mundo. El día del juicio final. Los líderes religiosos siempre han empleado el temor a Dios como una manera de controlar a sus discípulos, como lo hizo Rock Terio en Quebec a finales de los 70. Él tenía una buena razón para hacernos creer que nosotros éramos especiales, y que debíamos creer eso, que éramos muy afortunados y seríamos salvados. Quizás salvados de la ira de las antiguas profecías, pero ahora vivían aterrados con el líder del culto más siniestro de la época moderna. Personas que lucían normales fueron cómplices de mutilaciones salvajes y hasta de la muerte de sus bebés. Sin embargo, el viaje de Gabriel Lavalé, al igual que el de otros buscadores espirituales, no comenzó de esa manera. Treinta años atrás, una generación entera se movilizaba y se alejaba de una sociedad, que según ellos se dirigía en la dirección equivocada. La gente quería cambios. Los años 60 y 70 fueron un periodo de exploración espiritual y de convivencia en comunidad. Y esos factores fueron importantes, además de que todos tenían el deseo de cambiar el mundo para convertirlo en un lugar mejor. Gabriel quería cambiar el mundo o escapar de él, y por una buena razón. Yo estaba bastante afectada. Abusaron sexualmente de mí cuando joven y fue un trauma muy difícil de manejar. Así que por esa razón traté de borrarlo completamente de mi memoria, pero el daño ya estaba irremediablemente hecho. Estas eran almas perdidas. Eran personas que no tenían a nadie o que no tenían un lugar donde vivir. Y encontraban gente dispuesta a ayudarles. Esa era una época en la que todos vivían estilos de vida muy espirituales. Y se alimentaban comiendo brotes de alfalfa, además de comer pan integral. Era gente que parecía normal en ese entonces. Gabriela Ballet estaba perdida, pero esperaba encontrar su camino en la profesión de enfermera. Pero no hasta sentirse más segura de sí misma. No sabía exactamente quién era yo. Ni tampoco cuál era mi propósito. No sabía de dónde provenía. No podía comprender tanta miseria. Ni menos por qué todo lo que mis manos tocaban. Se volvió un completo fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué? Deprimida hasta el punto de pensar en el suicidio, Gabriel se sintió atraída a una serie de charlas impartidas por los adventistas del séptimo día en un campamento al norte de Toronto. Decidí ir allá porque creía que podría encontrar una dirección para mi futuro. Una dirección a seguir. Ella escuchó a un predicador, a un hombre que decía sostener comunicaciones personales con Dios. Ese hombre se llamaba Rock Terio. Yo sentía que él me miraba de una manera tal que era como si sus ojos estuvieran atravesando mi cuerpo, haciéndolo transparente. Yo nunca había sentido algo parecido a eso. Así que le pedí a una persona cercana a él que hiciera los arreglos para tener un encuentro y que me lo presentara lo más pronto posible. La gente tenía la impresión de que si miraba a los ojos a un líder, éste la encantaría y la pondría completamente bajo su control, como la imagen que uno tiene de los zombies. Y en verdad, esto no era así. Yo lo veo más bien como una relación amorosa. Es como enamorarse. Y uno siempre escucha que el amor es ciego. Y en cierta medida, el proceso que se lleva a cabo aquí es muy parecido a eso. Y pensaban, wow, esto es asombroso. Nunca me había sucedido algo así. Están comprometidas y se interesan por las mismas cosas que yo. Gabriel escuchó atentamente a este predicador tan carismático y su visión sobre abrir un centro de sanación. Ella no se ofreció inmediatamente, pero no porque tuviera dudas acerca de él. Yo no tenía mucha confianza en mí misma. Tampoco creía en mí misma. Ni menos me amaba. Ella no tuvo que hacerlo, ya que la mentalidad de este guía espiritual era contagiosa. Muchos de los que conocían a Rock pensaban que él era uno de los cómicos más graciosos que habían conocido en su vida. Quizás nadie ha escuchado más historias acerca de Rock Terio que el periodista de investigación Ross Leiber. Él entraba a un bar y muy pronto los hacía reír a todos. Era un bromista. Tenía un talento natural para entretener a los demás. Muchas personas se convencieron de eso, incluyendo profesionales, psicólogos, trabajadores sociales. Todo el mundo pensaba que Rock era un hombre brillante, inteligente, bondadoso, un religioso que solo quería el bien. Las buenas intenciones casi nunca son suficientes para seducir a un oyente. Y por eso es que Rock Terio tenía un plan de acción. Rock siempre tenía reunida a una docena de personas a su alrededor. Chicos que en algún momento habían abandonado el colegio. Personas que no hacían nada y buscaban algún objetivo para su vida. Rock quería mantenerlos ocupados y a su alrededor, así que establecieron una clínica de alimentación saludable. Y él se presentó ante todo el público como un sanador homeopático. Con su título de enfermera, Gabriel podía asistir a Terio. Y además, este centro de sanación le permitiría ayudar a otros. Me pidió que me asociara con él para trabajar. Me dijo que si yo quería sentirme útil y si quería ser una persona, una persona feliz, esta era la oportunidad de mi vida, la oportunidad que estaba esperando. Y me dije, sí, esta es verdaderamente la oportunidad de mi vida. Mike Kropfeld ya lo ha oído todo. Él dirige InfoCult, un organismo que recolecta información sobre nuevos y extraños movimientos religiosos. Muchas personas que se unen a grupos como el liderado porterío tienen lo que ellos ven como una experiencia de conversión cuando conocen al grupo y dicen, ¡Wow! Esto es justo lo que yo buscaba. Es algo impactante. Y como creen que esa sensación es de vida al líder, ellos se lo agradecen, creen que gracias a él pueden lograr un estado especial de conciencia y de espiritualidad. Y piensan, gracias, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? Lo que hicieron fue casi bíblico. Un viaje hasta el este de Quebec para construir una comuna. Ellos pensaban que seguían a su líder espiritual, pero todo se convertiría en un hoyo negro del cual no podrían escapar. Lo que él construyó a nuestro alrededor fue la peor prisión que jamás existió en el mundo porque no veíamos las rejas. Era una prisión psicológica, horrible. Donde él controlaba nuestras mentes. De vez en cuando, alguien emite una advertencia pública que vale la pena escuchar. Gabriel Lavalé era alguien así. Uno podría decir que ella dio su brazo derecho para que nosotros pudiéramos evitar el mismo error que ella cometió. Si conocen a un hombre que les promete todo, todo el cielo en la tierra, creen sinceramente que eso les permitirá tener la vida más maravillosa encontrando el Nirvana terrenal. Entonces piensan, no es posible, no puede ser cierto, pero así es. Gabriel es más sabia ahora, pero durante el verano de 1978, ella fue una de las 16 residentes de Quebec que renunciaron a todo para unirse a un disidente religioso llamado Rock Terio. Rock lo decidió y empacó las escasas pertenencias que él tenía y reunió a todos los jóvenes miembros de su grupo y se dirigió a una remota zona ubicada en la península de Gazpé. Y de la nada, construyeron una cabaña de troncos lo suficientemente grande como para albergar a 12 personas. Nosotros vivíamos en tiendas y nos levantábamos temprano para construir, para construir rápidamente porque el invierno de esa zona era muy crudo y llegaba con mucha anticipación sorprendiéndolos a todos. Tengo entendido que ellos vivían juntos como un grupo y que todo marchaba bastante bien. Eran... Eran un grupo de esos que brinda ayuda a los demás, una organización que estaba en contra del tabaco. Y bueno, ellos eran un grupo terapéutico sanador y espiritual, muy espiritual. En ese periodo, Rock logró convencer a sus seguidores de que él era alguien así como un mesías de los últimos días. Él empezó a predicarles a sus seguidores y... a presentarse como una especie de profeta del Antiguo Testamento. Eso le dio un enorme poder sobre la gente que se había agrupado a su alrededor. Para el observador externo, de los cuales había pocos, Rock ejercía su poder para que Gabriel y los demás trabajaran por muchas horas, incluso en las horas de sueño. Ninguno de nosotros tenía tiempo para pensar acerca de lo que nos estaba sucediendo realmente. Él usaba esa estrategia porque de esa forma evitaba que pensáramos. Su dieta consistía en los vegetales crudos que ellos mismos cosechaban. Nos encontrábamos bastante debilitados físicamente. La gente empezó a considerarlos un culto. Todos parecían hacer exactamente lo que él decía y solo lo que él decía. Controlaba el sexo. Él... Él también controlaba nuestra intimidad, nuestra vida sexual. Rock también era muy bueno para crear una especie de competencia entre todas sus esposas y entre sus seguidores. Para lograr esto, lo que hacía era convertir a una mujer en su favorita durante algunos días. Y así las otras respondían inmediatamente para intentar congraciarse con él. Los generales militares lo llaman dividir y conquistar. Él dividía a su tribu en dos grupos y uno de ellos era claramente su favorito. Yo estaba en el segundo grupo, el grupo de segunda clase. No teníamos derecho a expresar nuestra opinión ni tampoco a refutar nada. Teníamos que aceptar todo lo que se nos quería imponer y si no aceptábamos, entonces éramos castigadas. Los hacía trabajar y pasar hambre. Los tenía aislados y los ignoraba. Los discípulos de Rock descubrieron que su mundo utópico no era democrático. Pero no tenían la opción de manifestar sus molestias. Ocurría que cuando él comunicaba sus ideas, nadie se levantaba en medio de una sesión para decirle, disculpa Rock, pero no estoy de acuerdo con lo que dices. ¿Qué sucede cuando se eliminan las normas sociales que gobiernan la realidad del día a día? Es como vivir en la selva, donde el más débil de todos muere. Miren nuestro mundo e inclínenlo solamente a algunos grados. Ellos funcionaban con una lógica dentro de su propia realidad. Hay que entender la realidad en la que vivían. Porque el grupo tenía una lógica interna. Lo que sucede es que desde afuera es difícil entenderla. Recuerdo que una persona que participó me habló de una interesante forma de analizar a Terio. Dijo que aprendieron a descifrar cómo comportarse a su alrededor y ella me dijo que dependían del clima. Le pregunté qué tenía que ver el clima. Dijo que con buen clima él estaba de buen humor y cuando el clima era malo, bebía. Y cuando bebía, era impredecible. Ross Leiber escribió un libro acerca de Terio llamado El Mesías Salvaje. En él examina la infancia de Terio y busca señales de un asesino latente. Su padre fue un católico que era muy conservador y que pertenecía a una secta llamada Las Boinas Blancas. Y como resultado de esto, Rock creció con un odio hacia la iglesia católica. Él se sintió atraído hacia la iglesia adventista del séptimo día. En parte, porque esta iglesia apoyaba muchas cosas en las cuales él se había empezado a interesar, como por ejemplo, los alimentos naturales, el dejar de fumar, el dejar de beber y cosas por el estilo. Él fue reclutado por esa iglesia en parte porque él... Bueno, resultó ser un excelente vendedor. Así que Rock rápidamente se convirtió en el predicador estrella de estas personas de la iglesia adventista. Pero las autoridades de la iglesia pronto se sintieron incómodos con su personalidad magnética y con las personas que atraía a sus sermones. Él dijo que tenía muchos dones, que había conocido a Dios, que había experimentado a Dios en su vida y que había tenido visiones. Él era una persona muy inteligente, así que yo no tuve ninguna... ninguna sospecha de que lo que decía no fuera cierto. Era convincente. Sí. Yo le creí. Los discípulos de Rock no estaban solos al pensar que él era un hombre de Dios. En cierto momento, debido a la preocupación de los padres de varios de los seguidores de Rock, él fue apresado y llevado a un hospital en la ciudad de Quebec donde lo retuvieron para hacerle una evaluación psiquiátrica. Cuando la evaluación terminó, el jefe de psiquiatría del hospital organizó una conferencia de prensa en el mismo hospital y dijo a los medios que Rock Terio era un hombre maravilloso, un hombre de Dios y que sólo promovía el estilo de vida de volver a vivir de la tierra. Dijo que consideraba terrible que la policía lo sometiera a tanto acoso. El personal del hospital no sólo le creía a Terio, sino que además le enviaron a un enfermo mental para que se recuperara en su jardín del Edén ubicado en Gazpé. Rock lo puso a cargo de los niños, pero ¿quién estaba a cargo de él? Aparentemente uno de los bebés que él estaba cuidando no dejaba de llorar. Lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, él golpeó al bebé para que dejara de llorar y lo golpeó hasta dejarlo en coma. Y en el momento en que Rock y las mujeres regresaron, no sé, no sé qué le hicieron a él, pero lo que Rock decidió para que el bebé pudiera mejorar fue hacerle una circuncisión. La enfermera Gabriel debería haber sido la opción obvia para realizar esa operación, pero no según Rock Terio. Él pensaba que tenía un don, que Dios le había dado ciertas, ciertas habilidades para hacer operaciones, para hacer cirugías. Pero, cuando Rock jugaba a ser el doctor, era Frankenstein. El bebé murió en la mesa de cocina del doctor Frankenstein, no por la pérdida de sangre, sino por envenenamiento con alcohol que le habían introducido por la garganta como anestésico. Después, Rock decidió operar al enfermo mental. El sujeto escapó, pero no antes de que Rock lo castrara. Terio fue arrestado por cargos relacionados con la muerte del bebé y la castración. Fue acusado de negligencia criminal y lo enviaron a la cárcel. El juez ordenó que el grupo de Terio se disolviera. Es increíble, pero se reagruparon y fueron más niños y mujeres los que murieron. Ellos, ellos realmente engañaron a la gente. Hicieron que, que la gente creyera en lo que decían y, y que solo querían llevar un estilo de vida natural. Después de las dos operaciones brutales para las cuales nunca estuvo calificado, este guía espiritual que se hacía llamar Moisés se encontraba en prisión. David Wolff es un experto en trastornos sociopáticos, especialmente los que hacen que una persona sufra delirios de grandeza. Es lo que nosotros llamamos megalomanía. Es la creencia real de que tienes todas las respuestas y definitivamente está asociado a un trastorno de la personalidad. Eso es algo que, por lo general, empieza durante la infancia. Hemos llegado a la conclusión de que estos individuos crecen en hogares donde hay mucho control. Son personas que tienen muchas características carismáticas, pero también una gran dosis de paranoia y desconfianza. y que quieren que la gente, que las personas abandonen su propia forma de ver el mundo y adopten la de él, porque así verán la luz. Durante los siguientes 14 meses, Terio solo podía irradiar su extraña luz desde la prisión. Algunos miembros de su grupo decidieron que cuatro años de abuso habían sido suficientes y huyeron, pero el resto de la familia, incluyendo a Gabriel, permaneció misteriosamente bajo su hechizo. Rock, aún estando en la cárcel, nos llamaba a todos en forma constante. Incluso me llamaba a mí, que pertenecía al grupo de segunda clase. Decía que yo era especial, que me amaba mucho y que cuando él saliera de prisión, todas las cosas serían diferentes. Distinto de cómo había sido antes, que todos viviríamos en paz, porque ya estábamos listos para ese paso. También nos dijo que éramos unos grandes seres humanos y nos pidió que no lo dejáramos. Fue por esa razón que el grupo se mantuvo siempre muy unido. Cuando Terío fue liberado, una docena de sus creyentes estaban preparados para darle otra oportunidad a su maestro. Todos viajaron al oeste de Ontario, a una zona en medio del bosque ubicado al norte de Toronto. Ese lugar era aún más remoto, a seis kilómetros y medio de la ciudad más cercana de Burnt River, donde nadie escucharía los gritos. Tuvimos que disponer nuestro espíritu para trabajar, trabajar y trabajar sin descanso para poder terminar una casa rápidamente. Fue increíble. Gabriel fue forzada a soportar una tortura más grande que esa. Le quitaron los dos niños que ella había tenido con Rock para que los criaran sus mujeres favoritas. Lo peor fue no haber podido darle amor a mis hijos. Es lo peor que me pudo haber hecho. Pudo haberme matado. Si Dios en ese momento no me hubiera dado la fuerza espiritual, yo nunca podría haber sobrevivido a eso. Era imposible. Imposible. Rock parecía ser un, ¿cómo decirlo? manipulador innato que nació para eso y sabía instintivamente cómo quebrar las defensas de las personas con mucha facilidad. Él buscaba que todos lo siguieran y que hicieran exactamente lo que él quería. ¿Por qué doce personas aparentemente cuerdas se ofrecerían como voluntarias para ser esclavas? Nuestro impulso es llamarlas locas, pero Mike Kropfell sugiere que esa respuesta es demasiado fácil. No podemos llamarlos locos porque no lo son. Puede que desde fuera todo lo que acontece parezca raro y extraño, pero el asunto no es tan simple como para calificarlo así. Sería un error entrar en ese tipo de aseveraciones porque no podemos decir que estuvieran locos. Aunque la aislaron de sus propios hijos, Gabriel lo racionalizaba como parte de una lógica mayor. Era un sacrificio que hacían por Dios. aunque pensaran irse ¿a dónde se supone que irían? A la misma rutina de todos los días se suponía que eran parte de la fuerza de Dios para crear un mundo mejor. ¿Qué sería mejor que eso? Manson tenía una dinámica muy similar. Él hizo lo mismo solo que él usó las drogas como algo espiritual. Pero era una manera de cambiar el modo en que sus seguidores veían el mundo. Les dijo que las demás personas eran los enemigos, que si les decían algo a los demás sobre él entonces se lo llevarían de allí. Les quitarían sus hijos y sus vidas serían destrozadas. Dijo que él los protegía. El sacrificio se volvió casi demasiado para Gabriel el día en que su bebé no podía ser consolado. Un día no sé si para castigar a Gabriel o para detener el llanto de ese bebé Rock ordenó que el niño que se encontrara estaba envuelto en una frazada fuera dejado afuera de la casa en plena día del juicio final. Los líderes religiosos siempre han empleado el temor a Dios como una manera de controlar a sus discípulos como lo hizo Rock Terio en Quebec a finales de los 70. Él tenía una buena razón para hacernos creer que nosotros éramos especiales y que debíamos creer eso que éramos muy afortunados y seríamos salvados. Quizás salvados de la ira de las antiguas profecías pero ahora vivían aterrados con el líder del culto más siniestro de la época moderna. Personas que lucían normales fueron cómplices de mutilaciones salvajes y hasta de la muerte de sus bebés. Sin embargo, el viaje de Gabriel a Valé al igual que el de otros buscadores espirituales no comenzó de esa manera. 30 años atrás una generación un modo de vida totalmente distinto. Él tomó un cuchillo y lo enterró en la mano de ella como si le crucificara su mano en la mesa. Estafador arruinó vidas rompecorazones ladrón cargos por fraude. SINIESTROS EL MESÍAS ASESINO Se acercaba el fin, se acercaba el fin del mundo. Memoria, pero el daño ya estaba irremediablemente hecho. Estas eran almas perdidas. Eran personas que no tenían a nadie o que no tenían un lugar donde vivir y encontraban gente dispuesta a ayudarles. Esa era una época en la que todos vivían estilos de vida muy espirituales y se alimentaban comiendo brotes de alfalfa además de comer pan integral. Era gente que parecía normal en ese entonces. Gabriela Ballet estaba perdida pero esperaba encontrar su camino en la profesión de enfermera pero no hasta sentirse más segura de sí misma. No sabía exactamente quién era yo. ni tampoco cuál era mi propósito. No sabía de dónde provenía. No podía comprender tanta miseria ni menos por qué todo lo que mis manos tocaban se volvió un completo fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué? Deprimida hasta el punto de pensar en el suicidio, Gabriel se sintió atraída a una serie de charlas impartidas por los adventistas del séptimo día en un campamento al norte de Toronto. Decidí ir allá porque creía que podría encontrar una dirección para mi futuro, una dirección a seguir. Ella escuchó a un predicador, a un hombre que decía sostener que la acción entera se movilizaba y se alejaba de una sociedad que según ellos se dirigía en la dirección equivocada. La gente quería cambios, los años 60 y 70 fueron un periodo de exploración espiritual y de convivencia en comunidad y esos factores fueron importantes además de que todos tenían el deseo de cambiar el mundo para convertirlo en un lugar mejor. Gabriel quería cambiar el mundo o escapar de él y por una buena razón. Yo estaba bastante afectada, abusaron sexualmente de mí cuando joven y fue un trauma muy difícil de manejar. Así que por esa razón traté de borrarlo completamente de mi mente.